Es Mega Deportes, emisión matutina, y ahora queremos hablarles de un tema importante, la bandera de Ecuador está flameando en Sucre, prepárate Bolivia, allá voy. Y van con todas las ganas de mostrar obviamente el talento que tienen los ecuatorianos, estos jóvenes con baile, cultura, mucho patriotismo, fueron recibidas estas delegaciones, participantes en el izamiento de las banderas en la plaza, esto fue en la plaza Garcilaso, a pocos metros de la Villa Bolivariana de Sucre dos mil veinticuatro. El team Ecuador estuvo liderado, obviamente por su jefa de misión, Lorena Arroyo, y un menudo grupo de diez deportistas, entre los que se destacan atletas de voleibol, playa, levantamiento de pesas, y también de taekwondo. Hay que destacar que la presencia de los deportistas ecuatorianos va a ir de a poco, y van a llegar en total más de cien hasta Sucre. Un punto importante, cada delegación tuvo que sembrar un árbol, esto fue algo que nuevo, digámoslo así, pero muy novedoso. Me parece interesante propender al cuidado de la naturaleza, y para ello pues nuestros representantes, porque usted recordará, dos fueron escogidos para estar allí, fueron los encargados de sembrar el arbolito, y ponerle el líquido y todos los nutrientes para que crezca y florezca. Sí, fue algo de cada uno de los atletas, Marta Bolaños, de levantamiento de pesas, Yosman y Bermúdez, de voleibol, playa, también estuvieron ahí presentes, esta jornada se amenizó con un baile folclórico también. Parece que es un helecho, oiga, lo que ha sembrado. Exactamente, y esto queda ahí marcado, quedará obviamente por siempre, mientras los organizadores, obviamente los dueños de casa, pues mantengan este simbólico. Y junto al arbolito, la bandera de Ecuador. Bien, bien, vamos a conservar la naturaleza, y a desearles sobre todo la mejor de las suertes y éxito a la delegación de Ecuador, en los Juegos Bolivarianos en Sucre.